Más o menos por aquí Si estoy viendo que esto tiene un montón de ruido Pero bueno, veámoslo así Veamos que tal sale Esto es Cuphead que todo el mundo lo conoce ya Ni siquiera sé cómo un coales se juega Yo voy a jugarlo con teclado Porque no me da ganas de ir a traerme el control Que está proyectilado Calidad Veamos las opciones Es la primera vez que lo cobro Audio o sin visuales Supongo que con esto debería funcionar Coverbleed No sé qué es Controles Moverse con las flechas Allí debajo ZX ¿Qué tal si lo pongo en el control? There we go Jump and shoot Jump and shoot Y cuál es el de Supongo que Supongo que luego me sale ¿Cómo voy? Para atrás No sé si Ah sí Y ya Eso es todo Hey, nice Once upon a time, in a magical place called Inkled Isel, there were two brothers named Cob had a muckman They labored her care on the watchful eye the wise elder kiddo One day the two boys torn their fallen home, and despite the elder kiddo many warnings end up on the wrong set of tracks and enter the Devil's Casino Inside, Cuphead and McMahon soon fought himself and went and streaked the craps' table Craps? Craps? Como... cacas? No, no sé HOT DOG! exclaimed King Dice, the casino sleazy manager Oh boy, oh boy No sé Es que hace? No sé, eh, no, no sé Creo Oh boy, oh boy Que cara de malvado Eh... ¡Disto de las cagos! Nice run boys La obra de newcomer Brothers Ghast Era el teniente del casino El mismo diablo Ahora... ¿Qué tal si subimos las apuestas? Sugiere con una sonrisa... No sé qué No creo que sea de entuda No, no, no No, no, no Si tiene nada de malos dientes ¡Garón! ¡Garón! ¡Bas! ¡Y todo será de ustedes! ¡Garón! ¡Garón! ¡Pues que me llamo, eh! ¡Tendremos sus almas, eh! ¡Garón! 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 ¿Qué tal sobre esos souls? Los brothers pleaded for their better lives. There must be another way to repeat you. Maz Mugman stammered. Yes, please be still. Cuphead added. And perhaps to this, little snickered, fall in the apartment. I have here a list of my runaway labders. Collect their souls for me, and I just might... I have a cup. Oh boy, oh boy. Get going, blah, blah, blah. Go, 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 go. We have to find him. He's going to know that he's going to know. Why? He doesn't have to deal with that. See? Oh boy, oh boy. Crap in my face. What a fact that you do is so good to be so simple. I don't even want to be the best of you doing. But only if you show something that you listen to fix. No one can't even remember. You don't have to ask your choice. I don't want to do it in your school business. I don't want to know. I don't want to do it in your school business. I don't want to do it in your school business. No one... This potion is going to hang you out to dry. Oh boy, this potion. It will give you the most remarkable magical abilities. Eh? ¿Y por qué? Prepararse Bla, bla, bla ¿Y de dónde sale la habilidad de disparar? No puede disparar hacia abajo Oh, ¿qué pasó? No sé Escape No quiero Ah, ya Ok, bueno Ahora aprendí cómo hacer Exit Esto podría ser un juego de RP Maker No Tal vez Pero No puedo llegar allá Tal vez Más tarde pueda llegar a ese lugar No, eh No puedo interactuar con eso Un bastardo Hey, amigos Parece que La verdad Bueno Antes yo era lo mismo Siempre encontraba Me en peligro Corriendo Saltando Bla, bla, bla Strolling around the pictures Let me give you a take You'll save your gold coins Bla, 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 bla Eh, ¿y por qué me da dinero? ¿Qué quiere de mí? ¿Cómo hago para abrir el...? Ahí está Shift Crap head Equip card One player Pinch Elder Eh, sí Eh, eh, eh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh 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 ¿Qué pasó? Uh Wild Wild Uno Wild Wild Dos Eh ¿Cómo sabe aquí? Escape Supongo Antes me servía No lo sé Boot I guess No es que malo, esto voy a estar intentando ver si puedo pegarle ese coso No hay, no hayes No hay, no hayes No, hombre Blah, blah, blah Yeah Una voz de tonta Creo que esto es ya una cosa que le falta Y es Una introducción, pero yo llegué aquí nada más y tuve que pegar contra tres vegetales que no conozco Creo que lo que le falta No sé quiénes son O sea, está bien que me han dado una lista de nombres o lo que sea, no sé cómo será que lo manejan Pero creo que iría a ver, no sé, introducción pequeña de quiénes son O al menos decir este You don't get on my lawn O sea, no se meterán en mi huerto en este caso Pero bueno, es lo que creo No sé, no sé, no sé Clip joint calamity ¿Puedo ir un toque para atrás? ¿Este qué? Halump No tendría El porco que vende No comb Chaser Tengo cuatro Hot Spread Smoke bomb No se No, I don't know The best thing What list of those No, the heart You smoke bomb Ah, okay Goodbye Oink oink We got to Quipe those news Chases Look at your Quipe card You bombs Charms Está bien Charms Supongo Ok Clip joint calamity Reaving cloaks Crocs O que si Ve Es que No Voy a poner a pelear No me diferente En 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 No sé qué enlés para darle. 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 No sé qué enlés. No va a salir otra cosa. No. 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 No tengo una que decir sobre eso. Aparte de jugar. Y aparte de que no puedo bailar mientras aumentas juego. Por qué. aparte de que apesto para los platformers bueno voy a ser sincero realmente no creo que este juego sea tan difícil probablemente es porque apenas estoy empezando pero siempre todos los juegos empiezan así empiezan más fácil y luego terminan más difícil eso es algo de siempre creo que la historia le falta eso nada más yo sé que no es un juego sentado en historia lo que sea pero cuando se incluye algo hay que meter de transform yo he escuchado que había un poco mejor manejo en eso hay una introducción ¿cierto? bueno si por aquello esto es yo hablando mierda si a ustedes les gusta el juego o lo que sea a mi me da igual hice un video porque me da la gana y yo estoy probando esto si o sea de gente es eso mi único problema que sería introducir un poco mejor a los a los enemigos si lo demás puedes jugar y tal están bien y lo que sea pues bueno eso es todo y probablemente siga jugando caphead en algún momento para mi para mi mismo yo realmente no le veo mucha mucha gracia a ver a a ver alguien jugar algo bueno quizás si fuera alguien un poco más entretenido pero a mi no pero a ver eso adiós pues yo yo